¡Hola gente! ¿Cómo van? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. En este caso vamos a estar hablando de un tema que empezó a rondar en los medios de comunicación en el último tiempo, pero que no es nuevo, la verdad que la realidad es que ya se ha hablado hace un par de meses, inclusive el año pasado, que es si Gallardo tiene la posibilidad de irse a River primero y más concretamente de ir a dirigir al FC Barcelona, uno de los equipos más importantes del mundo, el cual no está teniendo quizás sus mejores años en cuanto a títulos y en cuanto a juego, por lo cual ha estado renovando de técnicos, hoy en día se encuentra Valverde, está en la cuerda floja, no está jugando bien el Barça, necesita quizás algún que otro cambio, sobre todo también de jugadores, y se empezó a especular mucho y empezó a sonar mucho el rumor fuerte de que a partir de diciembre, una vez finalizada esta temporada, Marcelo Gallardo podría asumir en el equipo buleo. Así que vamos a charlar acerca de esas posibilidades y también le voy a agregar un poco de historia en la cual vamos a estar hablando, como hago siempre en los videos, de todos los técnicos argentinos que han pasado por el Barcelona y cómo le fue en este equipo. Así que no mucho más, espero que les guste la idea del video, que me sigan en mis redes sociales y se suscriban al canal secundario y arrancamos con todo. Marcelo Gallardo, el técnico de River, uno de los más ganadores de la historia, el mejor técnico del fútbol argentino, el cual obviamente hace que sus buenos rendimientos, como pasa siempre, empiecen a llamar la atención de muchos equipos. No es nuevo, como comentaba antes, ya ha ocurrido en el año pasado, cuando Barcelona buscó un técnico antes de Valverde que empezó a sonar el nombre de Gallardo, obviamente tiene pros y contras, la posibilidad de que Gallardo se pueda ir, los pros es el momento actual, que es inmejorable, quizás uno de los mejores momentos que está viviendo un equipo y un entrenador, inclusive en un ranking quizás no tan respetable, donde por ejemplo Alfaro está sexto, pero igualmente vale como parámetro, Gallardo está segundo como mejor técnico del mundo hoy en día, teniendo en cuenta las últimas tres temporadas, teniendo en cuenta los resultados que fueron obteniendo con sus equipos, hoy en día se encuentra posición segundo, si no me equivoco, por debajo justamente el técnico de Barcelona, que en este caso es Valverde. ¿Qué tiene quizás en contra Marcelo Gallardo? Y el tema de la reciente experiencia fallida con Gerardo Martino, un técnico argentino que venía justamente del fútbol argentino, sin experiencia europea, nula, que si bien no arrancó mal, no jugó mal, igual ahora vamos a estar charlando lo que fue la era Martino en Barcelona, no terminó de buena manera y apenas llegó a durar un año su mandato. Y también lo que tiene en contra es justamente, viniendo del fútbol argentino, la verdad que en España prácticamente no lo conocen, escuchaba el otro día hablar un periodista español que decía que para él Gallardo quizás no tiene muchas chances de dirigir a Barcelona, porque el 70% del público de España no lo conoce o no sabe cómo es su laburo en River, que como todos sabemos acá en el fútbol argentino es excelente, pero en el mundo también tenemos la mala suerte de que quizás todo lo que ocurra aquí no termina llegando. ¿Qué creo que va a pasar? Igualmente pongan en los comentarios, yo creo que Gallardo ahora no se va a ir, ya han aparecido ofertas de clubes franceses como el Mónaco o el Lyon en algún momento, en los cuales, bueno, Gallardo tiene algún tipo de ligadura más importante con el fútbol francés por su paso allí como futbolista, pero creo que a Gallardo, si bien lo puede llegar a movilizar, no lo pone o no le inquieta nada. Hoy en día es un tipo muy tranquilo, tiene un equipazo en River, tiene una forma, es jugar un estilo de juego, por lo cual me parecería muy raro que Gallardo se vaya de River antes que termine el mandato de Donofrio, que recién va a ser a fin del otro año. Igualmente habrá que ver qué pasa, se irá desarrollando en estos días, lo que viene hoy en día para River es la final de la Copa Libertadores, todavía falta definir la sede en caso de ganar el Mundial de Clubes, y recién después ahí se verá a empezar a hablar de lo que podrá pasar con Gallardo. Mi opinión se va a quedar, igualmente en el futuro deberá buscar un técnico River, porque la realidad es que este año, el próximo, o en cinco años en algún momento, Gallardo se va a ir. Se habla mucho del Mono Burgos, que hoy en día es ayudante de campo de Simeone, se habla también de la posibilidad de que se quede Vizcay o Wuhan haciendo una dupla técnica, o alguno de los dos. Yo no creo que esto pase, habrá que verlo del Mono Burgos, pero la realidad es que para mí, más allá del interés del Barcelona, que no sé si es 100% cierto, Gallardo se va a quedar en River. Como les comentaba antes, también para hablar un poco de historia en el video, vamos a repasar los técnicos argentinos que pasaron por el Barcelona. El primero en hacerlo fue Elenio Herrera. Argentino, también exfutbolista, nacido en Buenos Aires en el año 1910, que a los nueve años se va a vivir a Marruecos, arranca su carrera como futbolista así, juega en el Roches Noires y en el Racing Casablanca. Después todo lo que fue la última etapa como futbolista entre el 35 y el 45, obviamente 1900, la desarrolló en el fútbol francés. Comienza su carrera como técnico justamente en el fútbol galo, después llega inclusive a la selección francesa haciendo un equipo técnico con otros jugadores, o bueno, otros miembros de este cuerpo técnico. Llegaría después al fútbol español, al Valladolid, al Atlético Madrid, al Málaga, al Deportivo, a la Coruña, al Sevilla, inclusive con varios pasos por allí. En el año 1958 tendría su primer paso por el equipo culé, realmente un paso bastante destacado en cuanto a números, en los cuales en dos años, entre el 58 y el 60, en 94 partidos, tendría más del 75% de efectividad en los partidos, normalmente mucha cantidad de victorias. Dos títulos de liga, una copa de la liga y también una copa de ferias, que era un título internacional que se disputaba en esa época. Después pasaría por el Inter, por la selección española, por la accionización italiana, por la Roma, y volvería, en lo que sería su última etapa como técnico de equipos de fútbol, en el Barcelona para hacer interinatos entre el 80 y el 81. Tiene dos interinatos en esa época, no como técnico oficial, en los cuales obtiene un título más, que es una copa de España. El segundo técnico en calzarse, el buzo del Barcelona, siendo argentino, fue Roque Olsen, también más o menos por esa época. Futbolista que había arrancado en Tigre, en Racing, muy poquito, juega en el 49 y el 50 en nuestro fútbol. Se va al Real Madrid, donde juega 7 años entre el 50 y el 57, y llega al Córdoba, que es el último equipo en el cual juega en el fútbol profesional. Arranca como DT, justamente en este equipo, en el Córdoba, pasa por el Deportivo, por el Zaragoza, por el Celta, por el Elche, por el Sevilla y por las Palmas, equipos en los cuales, en muchos casos, ha tenido dos, tres, e inclusive hasta cuatro etapas como técnico, pero su momento más destacado, claramente, fue que no llegó, entre todos los equipos españoles, al Barcelona. Lo dirigió entre el año 1965 y el año 1967, en un total de 88 partidos, en los cuales obtuvo casi el 58% de los puntos, bastante más bajo comparado, por ejemplo, con lo de HH, el año Herrera. En su primer año, llega a terminar tercero en la Liga y llega a ser campeón de la Copa de Ferias frente al Zaragoza, pero el segundo año ya es bastante malo, bastante peor en cuanto al arranque y el inicio en la Liga, por lo cual lo terminan destituyendo, y fue su único paso por el FC Barcelona. Yendo a un poco más recién del tiempo, y a un técnico bastante más conocido para nosotros, quizás no muchos lo sepan, quizás otros sí, César Luis Menotti, técnico campeón de la selección argentina en el año 1978, también se dio el gusto de dirigir al Barcelona. Futbolista que, como muchos, ha pasado por varios equipos del fútbol argentino, Rosario Central, Racing, Boca, jugó en la MLS, jugó en el Santos de Brasil, una vez retirado como DT, pasó por equipos como Newells, pasó por Huracán, pasó por la Argentina, justamente entre el 74 y el 82, una vez, después de quedar eliminada en el Mundial de España, termina cesando su cargo como técnico de la selección, y llega justamente al Barcelona, además, también dirigió otros equipos como Boca, el Atlético Madrid, River, también dirigió la selección de México, el Independiente, en la Sampdoria. Su paso por el Barcelona, más concretamente, duró un año, una temporada, entre el 83 y el 84. Un total de 73 partidos, en los cuales obtuvo una efectividad bastante baja, cerca del 55% de los puntos. Su primer año, igualmente, en cuanto a tiros, fue muy, pero muy productivo. Una Copa del Rey, una Copa de la Liga, una Supercopa de España. En el año 1983, ya la segunda etapa no fue tan buena. Dirigió, también se dio el gusto, en el Barcelona, dirigir a Diego Armando Maradona, quien, lamentablemente, durante la era Menotti, se terminaría destimando los ligamentos cruzados, por lo cual, también estuvo bastante tiempo afuera de las canchas. Y el cuarto y último técnico argentino que dirigió el equipo culé, fue Gerardo Martino. Lo mencionamos al principio, que quizás su experiencia le puede llegar a jugar en contra a Gallardo, porque es muy similar. El caso venía de tener un muy buen rendimiento. Igualmente, es verdad que Martino tenía mucha más trayectoria y también su periodo de Newell fue mucho más corto, pero digo en cuanto a que sin experiencia europea como técnico y yendo directamente del fútbol argentino al Barcelona, por eso digo que quizás los casos se pueden emparentar. Gerardo Martino, como futbolista, jugó casi toda su carrera en Newell, más de 400 partidos en el equipo rosarino, pasó por Tenerife, por Lanús, por los Higgins y por Barcelona de Ecuador. Como DT se formó desde abajo, arrancó por Almirante Brown, después pasaría a Barplatense, por Instituto, pasaría por Libertad de Paraguay, por Zorro Porteño, por Colón, por la selección guaraní, quizás su trabajo más destacado, donde empezó realmente a tomar mucho más renombre, por Newell, justamente la selección argentina, Atlanta y hoy en día en la selección mexicana. En el Barcelona justamente llega después de ese Newell, que había sacado campeón, que había llegado a la semi de la Copa Libertadores perdiendo con Mineiro. 2013-2014 fue lo que duró. jugó un total de 62 partidos, saliendo, arrancó con todo, eso es verdad, salió campeón de la Supercopa de España apenas arrancada de la Liga, tuvo el mejor inicio liguero de la historia con 7 victorias, fue el primer técnico o el mejor técnico en cuanto a rachas, con un total de 20 partidos seguidos sin perder, hasta que en el partido 21 termina perdiendo con el Ajax, pero después se empezó a pinchar el equipo, perdió la final de la Copa del Rey con el Real Madrid, pierde en cuartos de Champions, queda segundo en la Liga teniendo toda la posibilidad de definir mano a mano con el Atlético de Madrid en el último partido, termina empatando y sale justamente campeón el Atlético de Cholo, por lo cual con más de un 68% de los puntos, 62 partidos jugados, un solo título y quizás muchas más dudas que certezas, sumado también a que, esto no es un dato menor, en la era Martino prácticamente no pudo utilizar a Messi porque mucho tiempo estuvo lesionado, el Tata finalmente después de esa temporada termina dejando su cargo y dejando quizás una imagen mucho más pálida con la cual había comenzado. Así que no mucho más gente, espero que les haya gustado la idea del video, que les haya interesado repasar la historia culé que tiene que ver también con los técnicos argentinos, en los cuales ha tenido tipos muy destacados como César Luis Menotti, la historia más reciente de Martino, Olsen y Herrera también son muy conocidos, quizás por un tema de contemporaneidad y la edad que tienen, no los tengamos tan en cuenta, pero fueron muy buenos técnicos y también tipos importantes de nuestro fútbol y habrá que ver qué es lo que termina pasando con la cuestión central, que es si el muñeco se va o no al Barcelona. Como les dije antes, mi opinión es que no, pero los invito a que en los comentarios opinen entre todos y me digan si creen que Gallardo va a terminar dirigiendo el Barcelona o va a seguir en River. Les mando un saludo grande para todos, espero que me sigan en mis redes sociales y se suscriban al canal, y nos estamos viendo mañana en otro video.